¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo pueden hacer este maquillaje empezando de cero en sólo cinco pasos. Así que espero que les ayude el tutorial y vamos a empezar. Paso número uno, me voy a estar aplicando la base. Voy a estar usando este de Maybelline Matte and Poreless. Lo voy a estar aplicando con la esponjita de LA Girl. Ah, no, perdón, la esponjita es de Elf Cosmetics, no de LA Girl. Me voy a estar aplicando también sólo poquito abajo de los ojos porque no me voy a estar aplicando corrector. Ese sería el siguiente paso si ocupan más cobertura o pues si tienen oscuro abajo de los ojos y ocupan corrector. Pues ese sería su siguiente paso, pero yo lo voy a brincar porque siento que no es necesario y no. Como voy a estar haciendo un maquillaje como así no tan dramático, pues un poco más natural. No quiero aplicar muchos productos, así que por eso también voy a aplicar la base en el párpado. Y esto lo voy a hacer usar pues como el primer para el producto que me voy a estar aplicando en el párpado. Paso número dos serían las cejas. Voy a estar usando este lápiz para las cejas de Rare Beauty. Este se llama Brow Harmony Precision Pencil en el tono negro, soft black, pero es el tono más oscuro que tienen. Y como no las voy a estar limpiando, como normalmente lo hago así de la parte de abajo de arriba, voy a tratar de hacerlo pues lo mejor posible para no tener que limpiarlo, así que quedan muy bonitas. Primero como siempre empiezo por delinear la ceja de la parte de abajo y luego lo coloreo básicamente con una mano muy ligera. Y luego en la parte de arriba también lo voy a delinear poquito. Y luego en la parte interior quiero que ahí se vea lo más natural posible. Sí lo voy a poner poquito al producto, pero luego lo voy a difuminar con el cepillito para que no sea así muy marcado. Y luego aquí ya pueden ver el antes y después. ¡Perfecto! Paso número tres va a ser el bronceador. Voy a estar usando este de Too Faced y esto siento que es algo que es necesario. O sea, la base es nomás de un tono. Me siento rara, así que el bronceador es algo que... un paso que no puedo brincar. Y lo voy a aplicar como siempre también aquí en la frente y esto también lo voy a aplicar en el párpado. Voy a usarlo como una sombra, pero voy a usar una brocha diferente porque eso se me hace un poco muy grande para eso. Pero si no más el bronceador, no lo puedo brincar. Voy a estar aplicando el bronceador aquí en el párpado y nomás le hago así, como un arco iris de la esquina interior a la esquina exterior. Y pues no me tengo que enfocar así de que quede muy bien difuminado, así que no toque mucho el párpado. No, nomás lo estoy aplicando así rapidito con que el tono pues si se haga parejo en todo el párpado está bien. Y así nomás rapidito lo aplico. Paso número 4 serían las pestañas. Yo me voy a estar aplicando pestañas postizas, pero si quieren nomás enchínense en las pestañas y aplíquense un poco de rímel. Y pues se van a ver claro pues más sencillas, el maquillaje, su cara pues así más natural. Pero yo decidí aplicar pestañas postizas. Y estas sí son un poco dramáticas, pero la verdad me encantan. Paso número 5, el último paso claro. Los labios. Porque no los puedo dejar así, no, no, no. Y me estoy aplicando el lip oil, tinted lip oil de Rare Beauty. Es uno de mis favoritos porque se ve así como que natural, no se siente pesado. Es muy ligero, nada pegajoso ni nada y se ve hermosísimo. Ahora me voy a peinar y ahorita regreso. Me iba a hacer un peinado, pero me puse cremita y me encantó como quedó así. O sea, no quedó así muy esponjado. Pero bueno, espero que les haya gustado el maquillaje y pues que también les ayudó el tutorial. Díganme en los comentarios qué piensan de este look. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero con todo mi corazón y los veo en el próximo video. Bye!